La situación de todo el país, tenemos que seguir con la misma preocupación de siempre. Hoy en día podemos seguir las líneas epidemiológicas y por lo tanto se puede testear y se puede cercar. El miedo que tenemos con las elecciones, y lo vuelvo a aprovechar ahora, es que se nos dispare mucho el número de casos y perder la capacidad, hombre, de poder actuar sobre los casos, lo cual traería dificultades. Doctor, ¿qué se recomienda para el domingo? Lo que se recomienda para el domingo, y acá tuvimos un apoyo muy bueno de parte de los candidatos en Rivera, por ejemplo, y esto está bueno que sea para todo el nivel nacional, es el uso debido de todas las medidas de protección, desde la máscara, cuando vamos a votar el distanciamiento. Como todos sabemos, va a existir el facilitador, o sea que eso en los lugares de votación se va a controlar. El miedo viene, el festejo en el club político, la reunión que se puede realizar después, el acarreo de gente. Todos sabemos que en la actividad política se pasa a buscar las personas en un auto. El ministro de Defensa hacía una comparación muy buena, un auto que viaja en 5, y si hace 10 viajes es como haber realizado una fiesta de una reunión de 50 personas. Digo, tener ese cuidado. ¡Gracias! ¡Gracias!